En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos ven en Bucaramanga y Cúcuta a través del canal 102 de UNE y a quienes enlazan a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación nuestros titulares. Mucha atención que hace pocos minutos apareció muy cerca al puente de Yondó el cuerpo del hombre que había caído el día de ayer en el río Magdalena. Un hombre de 40 años que gracias a la búsqueda que se ha realizado desde el día de ayer y hoy apareció muy cerca a este puente. En otras noticias, la personería municipal realiza el acompañamiento a un usuario más de EPS en Barranca Bermeja reivindicando sus derechos en salud. Y en otras noticias hablaremos del anuncio que hizo hoy miércoles Ecopetrol, hablando de la millonaria inversión que ha hecho a municipios en donde se encuentra esta compañía. Estas y otras informaciones en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Cooperativas de Barranca Bermeja entregaron kits escolares y uniformes a estudiantes de megacolegio. Lo hicieron en cumplimiento de su responsabilidad social. Robo a un restaurante de comida china se registró este miércoles en sector céntrico de la ciudad. El caso al parecer se trató de fleteo a una de las clientes del establecimiento comercial. Bajo flujo de pasajeros registra el aeropuerto Yariguíes. Así lo ha dado a conocer la concesionaria de aeropuertos del oriente. Autoridades propinan duro golpe a banda liderada por aliasales a quien les fue hallado un fusil AK-47. En los deportes, delegación de BMX viaja a Carolina del Sur en los Estados Unidos a competencia internacional. Recibió del alcalde de Barranca Bermeja la bandera de la ciudad. Y al cierre, Universidad Industrial de Santander, seccional Barranca Bermeja, continuado con las instituciones para proceso de inducción a estudiantes interesados en carreras de ingeniería. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En todo un drama para su familia se convirtió la muerte del pescador Orlando Obregón, de 40 años. La víctima había llegado hacía tres días a celebrar el cumpleaños de su mamá en Barranca Bermeja, por lo que le sorprendió la muerte en nuestra ciudad. Casi 48 horas duró la búsqueda de este hombre identificado como Orlando Obregón, de 40 años, quien había caído a las aguas del río Magdalena. En todo un drama se convirtió esa fatal noticia para su familia. Él venía de paseo, él tenía tres días de haber llegado, venía a festejar los cumpleaños con mi mamá. Pasamos un muy buen domingo, como nunca, como nunca. Y precisamente se va a pescar y a las 6 de la mañana que llega acá, mi hermano cayó y se ahocó. Al momento de caer al río, según a sus familiares, el pescador se encontraba con un primo, quien no pudo hacer nada para salvarle la vida. Pues lo que supimos es que estaba en la canoa, acomodando unos pescados y le dio un dolor en el pecho y cayó al río. Amigos de Obregón hicieron la búsqueda río abajo. Con mis cuñados, amigos, primos, familiares. Ha sido lo único, o sea, prácticamente nosotros, nos ha tocado solos, todo nos ha tocado nosotros solos. El cuerpo de Orlando Obregón fue encontrado en cercanías al puente de Yondó. Y mucha atención que hace pocos minutos fue hallado el cuerpo sin vida de Orlando Obregón, quien cayó al río Magdalena el pasado martes hacia las 6 de la mañana en el sector del muelle de nuestra ciudad. Estas son imágenes del momento hace pocos minutos en el que la persona ahogada, la persona en cuestión, es traída hasta el barrio Arenal. Allí su familia, por supuesto, vive momentos de dolor en donde se adelantan las diligencias judiciales correspondientes por parte de las autoridades competentes. También ustedes en imágenes a personal de la SIJIN haciendo este levantamiento, como ya es un acto que debe realizarse legalmente. En la búsqueda de esta persona participaron autoridades como la Armada Nacional y organismos de socorro y pescadores de la zona también intervinieron en esta búsqueda. Esta es una noticia en desarrollo, repito, de esta manera llega hasta orillas del río Magdalena, en el sector del barrio Arenal, el cuerpo sin vida de Orlando Obregón, de 40 años de edad, quien cayó al río Magdalena el pasado martes hacia las 6 de la mañana. Según testigos del hecho, al parecer esta persona habría sufrido un infarto o algún problema de salud y esta complicación lo obliga a caer al río Magdalena en donde se pierde su cuerpo. Noticia en desarrollo, estaremos ampliándola en nuestras próximas emisiones. Bien, y precisamente, como les comentaba hace algunos minutos, pescadores ubicaron el cuerpo de Orlando Obregón en cercanías al puente que une a Barranca Bermeja con la vecina población antioqueña. Ahí estaban viendo las imágenes hace algunos minutos, enlace de noticias, ha hecho acercamiento con autoridades que han realizado la búsqueda. De igual forma, como lo vieron ustedes, hemos hecho acercamientos con la familia de esta persona, Orlando Obregón, que cae al río Magdalena. Y en otras noticias de carácter judicial, hacia la una de la tarde aproximadamente se presentó un robo en un restaurante de comida china en el sector céntrico de Barranca Bermeja. El caso, al parecer, se trató de fleteo a una de las clientes que había llegado a almorzar a este establecimiento comercial. Al parecer, esta persona había estado minutos antes en un sitio bancario de Barranca Bermeja, había retirado una gran suma de dinero y hasta ese lugar llegaron los ladrones a realizar su cometido. Un nuevo robo a establecimiento comercial se registró al mediodía de este miércoles. Se trata de un restaurante de comida china ubicada en la calle 50 entre carreras 13 y 14. En minutos, los ladrones se llevaron dinero en efectivo y otras pertenencias de la clientela y de los dueños del local. Según las primeras versiones, dos hombres que se movilizaban en una moto de alto cilindraje entraron al negocio y arrebataron las pertenencias de los clientes que a esa hora tomaban su almuerzo allí. Se dice que una mujer que acababa de llegar al restaurante había retirado una importante suma de dinero de una entidad bancaria, dinero que le fue arrebatado pero cuyo monto se desconoce. Al propietario del establecimiento comercial, que además es un reportero gráfico reconocido de la ciudad, le fue hurtado su teléfono celular. El ofendido ya formuló el denuncio respectivo. Al lugar llegaron miembros del CTI de la Fiscalía, quienes iniciaron las pesquisas correspondientes en busca de dar con los responsables del hecho delictivo. Y a propósito de este hecho, Enlace Noticias logró entablar conversación con el dueño del establecimiento. Llegaron unos tipos como a las 11, a las 12 y 10, 12 y cuarto, 12 y 17 minutos, no sé qué viene ahora. Yo estaba haciendo un trabajo en el computador ahí y yo sigue que un señor dentro, normal, y yo tenía tres mesas y empezó a alegarle a la señora. Yo pensé otra cosa, que le estaba haciendo reclamo por el esposo, porque no le parece tensión. Sigue con el computador, entonces yo llamé, porque el canal 10 y el canal 3 no funcionaban. Entonces yo llamé a un colega, porque no funcionaban los canales. Entonces me puse ahí, cuando el señor que estaba entendiendo el otro, cuando los dos van se vino así encima, entonces yo estaba hablando con un colega por teléfono, y dice, hey amigo, ¿qué? Si la orden, cuando me sacó el revólver, me puso aquí, déjeme la plata. Habían 22 mil pesos en la mesa, culló los 21 mil pesos, porque de otra manera eran puras 5 monedas de 200. Y el tipo me apuntó con el revólver y yo tiré el celular así, no venga el celular, tú lo llevas a la policía, yo te mando a la policía. Y culló el celular y arrancó. ¿A la cliente le llevó plata? A la cliente parece que sí, al parecer le llevó una suma alta. Alta, no sé si le viene bien cómo es, y un comentario que dos millones y medio, no sé cuánto. ¿La denuncia respectiva ya ante la policía? Le regalaron dos celulares de los clientes ahí, de la mesa, a un señor que estaba también comiendo, le regalaron una plata, un celular de alta gama y mi celular, se lo llevaron. Sí, ya puse la denuncia en la Fiscalía y en la Policía Nacional. Y una peligrosa banda delincuencial dedicada al homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes fue desarticulada por la policía. A los detenidos les fue encontrado un arma AK-47 de calibre 7.62. Efectivos de la seccional de investigación criminal de la policía del Magdalena Medio con apoyo del batallón de artillería Nueva Granada, se ha logrado la captura de dos hombres y una mujer por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y homicidio. Las personas capturadas son individuos que se dedicaban directamente al tema de extorsión, al tema del homicidio, que estaban afectando directamente la seguridad ciudadana aquí en nuestro municipio de Barranca Bermeja. Mediante órdenes de registro y allanamiento se logró la ubicación y captura en el barrio Miraflores de un hombre conocido con el alias de Alex. Uno era el líder, el otro era el financiero y la mujer era también la que se dedicaba a temas de extorsión y también se dedicaba también a temas de microtráfico aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias al trabajo de investigación y a las herramientas tecnológicas utilizadas en esta operación por las autoridades, se logró la ubicación y hallazgo en zona boscosa del barrio Antonio Nariño de un fusil AK-47 calibre 7.62 y 15 cartuchos para el mismo arma utilizada, según la policía, por este grupo delincuencial para intimidar y extorsionar a habitantes de la ciudad. Ellos se les incautó un arma de fuego tipo fusil con una munición, unos cartuchos para el mismo. Con esta operación y con esta captura de estos individuos, la Policía Nacional está esclareciendo dos homicidios aquí en el municipio de Barranca Bermeja. Lo que pasa es que este tipo de bandas se dedican a lo que les salgan. Ellos en el tema del microtráfico reciben también armas de fuego en parte de pago, en parte de cambio de lo que tiene que ver con las sustancias psicoactivas y pues no es común. ¿Mirinto? Sí, claro, causa temor para la ciudadanía, pero nosotros con lo que seguimos trabajando aquí, con Policía Judicial, con Ejército, con Fiscalía, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando estos golpes contundentes aquí a estos bandidos que quieran venir aquí a delinquir a nuestra ciudad de Barranca Bermeja. Los capturados en esta operación fueron dejados a disposición de la autoridad competente. En otras noticias, asesora jurídica de la Organización Femenina Popular dijo hoy que hay impunidad en las denuncias formuladas por la OFP, especialmente en los feminicidios registrados en la ciudad. En el marco de la celebración de los 45 años de la Organización Femenina Popular se conocieron cifras de violaciones a los derechos humanos en esta zona del país. Esta celebración de los 45 años, aunque nos llena de gozo, también es la oportunidad para nuevamente pronunciarnos y llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en Barranca Bermeja, por lo que ocurre en Santander, por los más de 16 casos de feminicidio que ocurrió en el año 2017, porque sigue la impunidad presente, no solamente con relación a las víctimas de género que ha atendido la organización, que ya suman 2.466 mujeres que han pasado por el equipo psicujurídico, que están en condiciones de desigualdad, discriminación y de marginalidad. Consideran en la OFP que en los casos por ellos denunciados ha habido impunidad. Para nosotros la impunidad es prácticamente generalizada, con relación a los casos de la OFP a los 153 crímenes que se han cometido contra la OFP, entre homicidios, tortura, desplazamiento forzado, hablamos de que la impunidad es del 98%, es decir, en este caso, aunque para nosotras y para los organismos internacionales se trata de un crimen de lesa humanidad de persecución política contra la OFP, aquí la justicia en Colombia lo único que ha entregado es impunidad. Con sus estadísticas, la OFP ha reclamado de la justicia una mayor actuación. Y exdefensor del pueblo del Magdalena Medio, Jorge Gómez Lizarazo, asegura que restitución de tierras afecta el proceso de paz. Jorge Gómez Lizarazo, exdefensor del pueblo regional Magdalena Medio, en diálogo con Enlaces Noticias, habló sobre cómo afecta la tenencia de la tierra a los procesos de paz que vive Colombia. Aprovechándose los terratenientes de la ley de víctimas, el tema de restitución de tierras, quieren regresar a sus tierras, retomar esas tierras que los campesinos por más de 30 años han estado allí explotándolas. Ellos la abandonaron por varias razones, no únicamente por el conflicto armado, sino por ejemplo en el tema del guayabo, la abandonaron por compromisos que no pudieron cumplir, obligaciones que no pudieron cumplir inclusive con la caja agraria. Hoy sus herederos quieren regresar y de cierta manera desconocer los derechos de los campesinos. Gómez Lizarazo es apoderado de 80 familias del corregimiento del guayabo del municipio de Puerto Wilches, Santander, a quienes un juzgado de esa municipalidad le falló en contra y a favor del reclamante Rodrigo López Henao. Un juez de Puerto Wilches hizo un proceso reindicatorio sin competencia, negando todos los derechos de la defensa, violando todos los términos, haciendo una sentencia secreta que no conocieron, sino cuando ya estaban firmes los campesinos, y violando todo lo establecido en la Constitución Nacional y en el Código General del Proceso que dice que hay que proteger a los campesinos, que es el sector más débil. Gómez Lizarazo apeló a la decisión del juez de Puerto Wilches y será el Tribunal Administrativo de Santander el que defina la posesión de los predios San Felipe y Altamira. Seguimos llevando a nuestra comunidad al acontecer de la ciudad y de la región estas y otras informaciones de enlace a noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, Chrome o ontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes información sobre la celebración bajo el flujo de pasajeros que registra el aeropuerto Yarillí. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome o ontología especializada. Visita chrome.com.com ¿Sabías que, para organizar un evento, debes tener en cuenta las recomendaciones del nuevo Código de Policía y del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres? Uno de los requisitos previos a un evento es la presentación e implementación de un plan de emergencia y contingencia que debes contener. Descripción del evento y aforo. Cronograma de actividades. Análisis de riesgo y organización interna del evento. Planes de acción y de seguridad. Vigilancia y acomodación. Plan de atención de primeros auxilios y atención médica. Plan de protección contra incendios y de evacuación. Plan de información pública y el plan ambiental. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Ya existe en Barranca Bermeja, un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas. Análisis de agua potable, control de calidad en aguas de piscina y todo lo relacionado con aguas residuales. La CERTEC Laboratorio. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja, estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrás recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos, copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio, diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Estudien CDUs y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUs. Matrículas abiertas. Continuamos con más información en enlace noticias. Cooperativas de Barranca Bermeja entregaron kits escolares y uniformes a estudiantes de megacolegio. Lo hicieron en cumplimiento de su responsabilidad social. Cooperativas de la ciudad entregaron a estudiantes del megacolegio kits escolares y uniformes para que adelanten sus estudios de forma digna. El secretario de Educación saludó el gesto de las cooperativas para con el estudiantado. Estamos haciendo una actividad que en coordinación y con el apoyo de las empresas cooperativas nos están colaborando en la entrega de los uniformes aquí en la institución educativa Juan Francisco Zarasti Jaramillo. Para nosotros es muy importante y nos da mucha alegría como los muchachos reciben estos uniformes que le van a servir para que ellos generen mayor compromiso con la institución y que tengan mejor calidad en la educación. Lo propio hizo el rector de la institución educativa quien agradeció el gesto del sector solidario. Mucha gratitud es una manera más de demostrar cómo nos podemos unir todos frente a causas que son muy importantes. Nosotros tenemos aquí familias que tienen cinco hijos, cuatro hijos y comprar uniformes para todos no es sencillo. Nosotros lo sabemos y hemos dado unos plazos prudenciales para que podamos tener esa identificación que significa el uniforme. Pero ya el sector cooperativo a través de sus excedentes, de la gestión hecha a través de la Secretaría de Educación, de la gestión hecha también por nuestros asesores. En este sentido podemos obtener este regalo, esta bendición que los niños seguramente van a disfrutar porque contiene además del uniforme completo sus zapatos de muy buena calidad. La actuación de las cooperativas hace parte de su responsabilidad social. En otras noticias, la Personería Municipal acompaña a usuaria de EPS para obtener atención en planificación familiar. Gerli Ramírez es una joven de 22 años de edad la cual busca que su EPS le realice el método de planificación conocido como el Yadel, pues esta se niega a hacerlo. Yo saqué cita en el puesto de salud de Cardales y ahí me mandaron con el ginecólogo para que me mandara el Yadel, bueno el ginecólogo me mandó el Yadel, fui a autorizarlo a Endis Salud, me lo autorizaron. Después que lo tuve en las manos me tocó que ir otra vez a Endis para que me dieran una autorización a donde me tocaba que me hicieran la inserción. De ahí yo fui, entonces me donteraron la prueba de embarazo pero me dijeron que no me lo podían colocar por el motivo de que Endis Salud no tenía convenio con el puesto de salud de la floresta, porque va el caso que hayan ido más de 12 usuarias a colocárselo y Endis no quiere pagar. La solución según Endis Salud es que el kit de anticoncepción que ellos le entregaron, Gerli lo utilice en otro lugar. Endis me dijo que no me podían solucionar nada, que era por particular. Bueno yo me fui a preguntar por particular, la Cruz Roja me vale 140, por otra parte valen 200, entonces yo no tengo el dinero para mandármelo a colocar. Y es el colmo que Endis no va a tener eso, sabiendo que yo soy beneficiaria de él. La personería municipal estará realizando el seguimiento pertinente a este caso de salud. Y la Organización Femenina Popular celebró sus 45 años de trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres. Pues como tú lo dices, son los 45 años, son los 45 años de proceso de la Organización Femenina Popular, y que ha sido una apuesta permanente por la vida, por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en esa construcción de paz. Entonces lo decíamos hace unos momentos, hoy reafirmamos en estos 45 años nuestro compromiso con la construcción de paz. Hoy estamos en esa apuesta, muy contentas de la asistencia, pues realmente hoy contamos con la presencia de todos los municipios donde la OFP tiene presencia, tiene trabajo, pero también con las institucionalidades a nivel nacional, a nivel internacional, porque también tenemos las mujeres de Barcelona y de otros países, y igualmente a nivel Bogotá, diferentes instituciones. Entonces muy contentas de este respaldo, muy contentas de lo que se ha logrado, de lo que se ha hecho, y bueno, con mucho ánimo y con mucha energía para continuar en este proceso que cada una y cada uno de los que nos están viendo y nos han escuchado, han hecho parte y han vivido también este proceso de la Organización Femenina Popular. Hay muchas cosas que hay que aportarle para esa construcción de paz, y bueno, pues se están silenciando los fusiles, entonces esperemos que se empiece a hacer una construcción de paz, con vida digna, con garantías, con otras condiciones, y que se puedan solucionar muchas violencias también estructurales, y sobre todo que se acabe la violencia contra la mujer, porque mientras que siga habiendo violencia contra la mujer, pues muy difícilmente hablar de paz. Concesionaria del aeropuerto Yariguides reveló que el flujo de pasajeros en esta terminal ha disminuido en comparación con el año 2016. La concesión Aeropuerto de Oriente dio a conocer que el tráfico total de pasajeros movilizados en el aeropuerto Yariguides de Barranca Bermeja en el primer semestre de 2017 llegó a los 68.091. El total de pasajeros movilizados entre enero y junio de 2017 presentó una reducción de 14.978 pasajeros. Asimismo, la cifra acumulada de pasajeros salidos en el primer semestre de 2017 cerró en 34.841, mientras que en el mismo periodo de 2016 fue de 42.480, es decir, hubo una caída del 17.98%. En el mes de junio de 2017, inicio de la temporada vacacional de mitad de año, se registró un total de 12.213 pasajeros movilizados en el aeropuerto de Barranca Bermeja, con una reducción de 12.5% en comparación con el periodo anterior. Ecopetrol informó sobre las inversiones en el Magdalena Medio en los últimos años. Destaca la compañía que esas inversiones están representadas en el mejoramiento de la calidad de los pobladores de la región. Ecopetrol ha invertido más de 16 mil millones de pesos en los municipios de Yondó, Puerto Huilches y Cantagallo. Ha anunciado Ecopetrol. Lo ha hecho en los últimos cinco años. Porque queremos compartir con ustedes la inversión que hemos tenido durante los últimos cinco años en toda la regional central, en los áreas de influencia de los campos de producción, en especial de los municipios de Yondó, Cantagallo y Puerto Huilches. Inversión que ha ascendido a 16 mil millones de pesos. Inversiones que buscan es la sostenibilidad de la región y el bienestar para nuestras comunidades. Esto básicamente ha influenciado en las necesidades que han manifestado las autoridades y las comunidades en los diferentes espacios que tenemos. Según la compañía, estas inversiones se han dado en mantenimiento de vías e infraestructura para el suministro de energía, agua potable, alcantarillado, entre otros. En los pasos a seguir son unas reuniones previas con las alcaldías, con los entes de gobierno, donde ellos presentan los proyectos donde los cuales les interesaría que Ecopetrol participara. Una vez definida el interés de nosotros en participar en proyectos de sostenibilidad, de bienestar hacia las comunidades, se desarrollan convenios que surten diferentes instancias de aprobación a nivel interno para poder lograr la administración y adjudicación de estos montos tan importantes. Según Ecopetrol, estas comunidades se han beneficiado además con otros convenios regionales. Y el gobierno local modifica el decreto 044 por el 271 en el que establecen los nuevos horarios para el funcionamiento de clubes nocturnos, bares y discotecas. La rumba ahora estará permitida hasta las 4 de la madrugada. El artículo primero de esta norma establece que el horario de las actividades económicas en las que se ofrezcan servicios como juegos de tejo, villares, galleras, casinos y otros similares, así como sitios en los que se ofrezcan bebidas alcohólicas como salas de baile, discotecas, karaoke, bares, tabernas, cantinas, entre otras de este tipo, quedaron establecidas de la siguiente manera. Domingos, lunes, martes, miércoles y jueves, su funcionamiento será desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada del día siguiente. Y los viernes, sábados o vísperas de festivos, la atención podrá hacerse desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del siguiente día. Entre tanto, el decreto 271 modificó que el primer sábado y el tercero de cada mes se extenderá una hora su funcionamiento, es decir que el horario será desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la madrugada. Así lo confirmó la secretaria de gobierno del municipio, Mayer, de Ulloque. Entonces, el decreto 271 lo que hace es extender una hora más para el primer y tercer sábado de cada mes a los establecimientos como bares, discotecas, clubes, hasta las 4 de la mañana. La funcionaria aseguró que las demás disposiciones del decreto siguen vigentes. El señor alcalde despidió el decreto 271 como compromiso, lo habíamos mencionado, luego de que en el Consejo de Seguridad del mes de mayo se evidenció la disminución muy buena de situaciones de convivencia de riñas en los horarios nocturnos de los fines de semana. Reiteró que esta modificación no tiene nada que ver con el decreto 165 que restringe el tránsito de motocicletas con parrilleros los fines de semana. Dijo que esta medida se mantiene hasta diciembre próximo. La policía en conjunto con Tránsito viene trabajando en el tema, sobre todo en los barrios periféricos donde más se presenta, pero reiteramos a toda la ciudadanía cualquier queja por favor llamar directamente a los teléfonos de la Inspección de Tránsito y Transporte y también al CAT o al 123 de la policía. El decreto 271 comenzó a regir desde el pasado jueves 13 de julio. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Momento, va a ser una pausa, pero no se mueva porque al regresar tenemos información sobre el campeonato de rugby en el que participará el equipo Templarios de Barranca Bermetal. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Ver la señal de enlace televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace televisión más cerca de ti. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de dos mil diecisiete. Llámenos o visítenos. En sistemas interactivos, usted sí aprende sistemas. Señor agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. Láser Tech Laboratorio. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en Lase Televisión para que encuentres todo lo que buscas. Un gran equipo trabajando cada día buscando la noticia. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Seis de la tarde, 32 minutos y continuamos con información deportiva. El equipo templarios masculino de rugby se enfrentará a un gran reto este fin de semana cuando se enfrente en el Interligas en la ciudad de Pereira. Ya está listo el equipo templarios de rugby masculino para el torneo de Interligas que se jugará el fin de semana en la ciudad de Pereira. El torneo es a nivel nacional, es un torneo Interligas donde participarán pues alguna de las ligas del rugby de Colombia. Estará presente tanto Antioquia como Norte de Santander y pues Santander también. La expectativa es poder ganar este torneo y pues traernos el trofeo acá a Santander y pues poder dar lo mejor de nosotros y superar pues esta respectiva competición. Llevan semanas entrenando fuertemente para traer un triunfo en esta disciplina para la ciudad. Hemos venido preparando como lo primordial físicamente y también hemos hecho pues ejercicios tácticos y pues jugadas, jugadas preparadas para de pronto sorprender pues al equipo contrincante con los que nos toque. Saben que no la tienen fácil, sin embargo lo darán todo en el campo de juego. Hasta donde yo sé, el equipo con los que nos va a tocar va a ser contra Norte y contra Bogotá. Los dos equipos son muy fuertes y pues físicamente también son muy bien preparados. Este torneo Interligas se jugará todo el fin de semana, es decir, el lunes se conocerá el nombre del campeón. Y se cumple en el estadio Joaquín Barros Machuca las semifinales del torneo de softball Súperate. Con gran expectativa se juega el campeonato de softball en el marco de los Juegos Súperate. Estos encuentros han logrado diversión e integración entre los colegios del Puerto Petrolero. El nivel pues normal, no digamos muy bueno ni muy malo, pero un campeonato normal con seis equipos, seis colegios que participaron. Donde se ha visto que las vacaciones que se perdieron los niños pues siempre dieron un traste con la preparación de eso. No son fáciles de jugar pero tampoco son difíciles. O sea, tienes que estar concentrada y jugar como está segura. Hay algunas amigas que tienen amistades con otros colegios y ahí nos hemos visto todas y hemos jugado. Con esos partidos se busca encontrar el nuevo semillero femenino de esta disciplina en la ciudad. Lo positivo es que nazca un semillero para el softball femenino, que las niñas a medida que vayan pasando se vayan siguiendo más colegios, que haya más participación y que el nivel vaya subiendo. Los entrenadores de estas chicas también sueñan con que sus equipos continúen en el nivel en el que están. Pues las niñas consagradas siempre en su deporte, a pesar que las dificultades de la cancha allá, el entrenamiento, pero enamoradas de su deporte y han metido la ficha desde el comienzo de año. Las expectativas es continuar aportándole al deporte de la pelota caliente nuevas figuras. Es un semillero. La Liga de Santander está ahorita promoviendo un torneo municipal gracias a las escuelas de formación del Inderma. Ese semillero aporta mucho para esos torneos. Los equipos opcionados para llevarse el campeonato de este año son el del Corregimiento del Llanito y el Colegio Rosario. Y el alcalde de nuestra ciudad entregó la bandera de Barranca Bermeja a bicicrocistas que en próximos días estará en Carolina del Norte de Estados Unidos en un encuentro de esta disciplina, de esta delegación que partirá a los Estados Unidos. También hacen parte padres de familia. La travesía mundialista la emprenderán los siete corredores barranqueños desde este jueves 20 de julio a las 8 de la noche. Por ello el mandatario local no quería despedirse sin antes hacerles entrega del símbolo y anunciarle otros beneficios por representar a la ciudad en Carolina del Sur, Estados Unidos. Demuestra que con pocos recursos podemos hacer deporte de base, poder ir ya mundial con gente propia, con gente nuestra. Y eso nos tiene muy contentos. Es una ayuda de 42 millones, casi 43 millones de pesos. Este apoyo no lo ha entregado ninguna ciudad de nuestro país. Hemos superado todas las expectativas. Sabemos el gran compromiso que tenemos para seguir masificando y apoyando el deporte de nuestra ciudad. Ignara Serrano, Kevin Serrano, Sara Isabel García, Emily Pérez, Epifanio Vezga, Sofía Barón y Charon Mendoza son los encargados de dejar en lo más alto del Mundial de BMX la bandera del Puerto Petrolero de Colombia. Siento mucha emoción porque yo creo que en este segundo mundial voy a poder mejorar ese W que tengo y lograr el de W1. En esta competencia, quedar entre la W y llegar a mangas y a finales. ¿Cómo la ven? Pues la manga pues durita, pero darle duro. Muy duro, pero esto no es de días, esto viene un largo tiempo, un año, entrenando duro para solo esta carrera. Con un apoyo de 42 millones 200 mil pesos viajarán los corredores que de ubicarse en lo más alto del podio obtendrán premios e incentivos que hizo oficial el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry. Hay una tabla de premios muy importante para ellos, la medalla de oro 12 millones de pesos, la de plata 10, la de bronce 8 y si quedan ahí entre los 8 primeros de 5 millones a cada uno. El 22 campeonato mundial de BMX se realizará del 25 al 30 de julio. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes información sobre las inscripciones de la Universidad Industrial de Santander. Ya volvemos. electrofoel electrofoel Ilumina tu vida Librería Todo Lectura Y Editorial Planeta Se unen este mes de julio Por la compra de dos libros Del Editorial Planeta Te regalamos el tercer libro de menor valor Totalmente gratis Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino ¡Qué bien! Estás mercando Veo que compraste las carnes, verduras, granos Pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 Se te quedó el... Ay... Ay... Ni Rufino Nada que llega Rufino Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso Todo por el exceso de confianza Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Y continúan abiertas las inscripciones para el proceso de inducción a carreras de ingeniería en la seccional WIS de Barranca Bermeja La Universidad Industrial de Santander seccional Barranca Bermeja continúa con las matrículas abiertas para el proceso de inducción al segundo semestre de 2017 Bueno, sí, informarle a la comunidad barranqueña que en este momento estamos en inscripciones abiertas en la sede WIS Barranca Bermeja para lo que respecta al nivel introductorio que es ese curso preuniversitario que se convierte en un requisito para todos los estudiantes que quieran aspirar a estudiar un programa de ingeniería en esta sede regional Entonces estamos en inscripciones abiertas para el segundo semestre La invitación es a todos aquellos jóvenes que en este momento no hayan tomado todavía una decisión para estudiar específicamente en formación de educación superior para que tomen a la WIS como parte de su proyecto de vida y pues ingresen a formar parte de nuestra comunidad universitaria Vamos a estar en inscripciones abiertas para ese nivel introductorio hasta el 29 de julio Toda la información acerca del trámite de inscripción que por cierto es muy sencillo la encuentran en nuestra página web www.wis.edu.com en el link cedes CWIS Barranca Bermeja Se destaca por parte de las directivas de la universidad su oferta educativa Precisamente esas inscripciones a nivel introductorio se convierten en la puerta de entrada para estudiantes que quieran formarse en programas de ingeniería en la modalidad de educación presencial Nosotros en este momento en la actualidad tenemos siete programas habilitados que son ingeniería eléctrica ingeniería electrónica ingeniería industrial ingeniería mecánica ingeniería civil ingeniería química e ingeniería de petróleos Son siete programas los cuales pues han tenido digamos que un desarrollo y una pertinencia dentro de esta región y digamos que esa es la oferta que nosotros tenemos en la modalidad presencial La Universidad Industrial de Santander es reconocida como la más importante universidad del oriente colombiano Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región Antes de despedirnos les recuerdo materiales eléctricos Electroferia ilumina tu vida ahora en la avenida 36 No olviden nuestra cita mañana seis y treinta de la tarde en Enlace Noticias Por supuesto para todos ustedes una feliz noche y un feliz día festivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!